¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Mamitas de Hoy, este programa que se emite los 7 días de la semana por Canal Ciudad de Cablevisión, por la señal XFN, canal 41 para todo Mar del Plata y la zona y además por Canal 5 para la ciudad de Maipú. El programa está dedicado a ustedes, a los padres, a los futuros padres y por supuesto también a toda la familia. Mi nombre es Laura Rodríguez Ortiz, comenzamos Mamitas de Hoy de esta semana con los títulos. Desde la clínica Pueyrredón, la doctora Elena Casal habla sobre los problemas de fertilidad. ¿Cuánto se debe esperar a que el embarazo se produzca naturalmente y cuándo se debe intervenir con tratamientos de fertilidad? Las propuestas para regalar en estas fiestas desde Lencería Lupita, Paola Luján Landa, nos muestra lo más lindo en moda íntima para poner en el arbolito de Navidad. En el segmento de lactancia materna, la doctora Fernanda Belmonte continúa hablando sobre la problemática del manejo de la lactancia en situaciones de separación madre-hijo. La doctora Patricia Urband explica cómo se ve afectada la sexualidad de la mujer durante el embarazo y la maternidad. ¿Cuáles son las dudas frecuentes en el tercer trimestre de embarazo? Información médica sobre el control del embarazo. Desde la clínica Pueyrredón, la doctora Elena Casal habla sobre los problemas de fertilidad. ¿Cuánto se debe esperar a que el embarazo se produzca naturalmente y cuándo se debe intervenir con tratamientos de fertilidad? Muchas parejas logran embarazar los primeros seis meses, pero un grupo no menor logra embarazar en los segundos seis meses de un año de búsqueda. En general, cuando se completa el año de búsqueda con relaciones sexuales frecuentes sin logro de embarazo, habitualmente ahí derivamos a los especialistas de fertilidad para que se encare el estudio de la pareja. Esto es con parejas de menos de 35 años, sobre todo la mujer. Si la mujer pasa los 35 años, la recomendación es que los meses que ella estime que ha estado buscando embarazo y no ocurre esto, podemos ya derivar antes del año o antes de los seis meses. ¿Para qué? Para no perder el tiempo. Porque está visto que luego de los 35 años, algunas parejas decaen bruscamente en su capacidad reproductiva y acá es donde es muy importante que el especialista pueda valorar la reserva ovárica, obviamente la permeabilidad de las trompas y, por supuesto, el receptor que es el útero, por si hay fibromas o alguna cuestión que esté interactuando de manera negativa y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la capacidad de fecundación que tenga el semen. Entonces, no es lo mismo estar evaluando esto a los 25 años que a los 40. Hay pacientes que van a conservar su capacidad reproductiva a los 40 años y hay otras que a los 35 años no. Entonces, lo importante para que tengan las mejores chances posibles de lograr un embarazo exitoso es que no tenemos que perder de vista estos parámetros en términos generales. Obviamente, si tenemos una pareja que alguno de los dos miembros ha recibido tratamiento oncológico cuando eran adolescentes por un linfoma o cualquier otro y, bueno, a veces a los 27, 30 años vamos a hacer la consulta porque puede haber alguna merma en la capacidad reproductiva por patologías anteriores. Pero en términos generales estos son los leñamientos. Pero obviamente el estrés conspira contra la fertilidad en todos los aspectos y obviamente también el que las parejas decidan tener un hijo más tardíamente también. No nos olvidemos que nosotros estamos preparados para engendrar desde edades muy tempranas. En países no occidentales esto es una realidad y las parejas consuman el deseo de la paternidad en edades muy precoces. Para nosotros tener un hijo a los 14, 16 es pronto. Habitualmente en nuestro tipo de cultura, como nosotros conseguimos la familia, nos preparamos con más edad para la llegada de un hijo y esto puede redundar en que los índices de fertilidad también disminuyan. La idea es que el embarazo llegue en un contexto controlado y el contexto controlado es la incubadora natural que es su madre. La consulta preconcepcional para las parejas que desean un hijo es deseable porque ahí vamos a poder saber sobre la salud general de la madre que es la que va a aportar el bebé, saber sobre sus antecedentes, hacer análisis de rutina con respecto a qué glucemia maneja, si tiene anemia o no, qué anticuerpos tiene con respecto a patologías que son prevenibles, vacunarla si fuera necesario y por supuesto administrar una dosis extra de ácido fólico para prevenir las enfermedades del cierre del tubo neural en el bebé porque es cierto que estas alteraciones que tienen que ver con la anencefalia, el mielo meningocele abierto o cerrado o las disrafias y también en parte la prevención de malformaciones cardíacas tienen que ver con una buena nutrición y que alcancemos valores adecuados de algunas sustancias entre ellas el ácido fólico que debe ser consumido preventivamente antes del inicio de la búsqueda. Presentó el segmento de control del embarazo en Mamitas de Hoy. Servicio de Obstetricia de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176. Turnos al 499-2445. MIMPI. Ropa divertida para chicos, para que ellos se vean bien cancheros. MIMPI. De 0 a 15 años. Todo lo que ellos necesitan para verse únicos. Peatonal San Martín 2674, Casi San Luis, Rivadavia 2349, local 45. Atente. Ahora, The Baby Store te espera también en su nuevo local, en Zona Norte, Avenida Jara 147. The Baby Store. San Luis 2081, 12 de octubre, esquina Cerrito. Y ahora, Jara 147. MIMPI. ¿Estás embarazada? Mamitas, futura mamá, está siempre con vos. En Corrientes 1670. No dudes más. Elegí bien. Visita nuestro local, en donde encontrarás lo mejor en precio y calidad. ¿Anotaste? Mamitas, futura mamá. Corrientes 1670. Entre luro y peatonal. ¿Ya conoces a tu bebé en 4D? Si estás entre las 24 y 30 semanas de tu embarazo, Mamitas de Hoy y el servicio de obstetricia Pueyrredón te regalan una ecografía 4D. El sorteo se hace todos los meses. Mándanos un mensaje directo en el Facebook o Twitter de Mamitas de Hoy. Con tus datos, nombre completo, TNI, semanas de gestación y también email. Tenés que estar entre 20 y 28 semanas de gestación. Conocé a tu bebé en 4D con Mamitas de Hoy. En Dulce Regazo, nuevas promos para que aproveches. Toda la semana, 20% contado efectivo o 10% en 12 cuotas sin interés con tarjeta. Dulce Regazo, 10 años junto a vos. Juan Mejusto 2613, a metros del HPC. Seguimos en Mamitas de Hoy y ahora más propuestas para poder regalar en estas fiestas. Desde el ensería Lupita, Paola Luján Landa nos muestra lo más lindo de moda íntima para poner en el arbolito de Navidad. Bien, la verdad que bueno, muy contentos por haber abierto este nuevo local. Un local pegadito donde estábamos antes, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿a dónde se fueron? Pegados, pegados a donde estábamos antes. Lo único que bueno, un local más lindo, más grande, separado por secciones como para poder atenderlos más cómodos. Bueno, como siempre pensando más que nada en la futura mamá. Y bueno, para esta Navidad, para estas fiestas, bueno, como ya saben, nosotros trabajamos siempre en lo que es toda la línea de diseño. En cosas diferentes, tratamos de traer, bueno, calidad, diseño y buen precio entre todo lo que uno puede. Así que bueno, por ejemplo, lo que son las bombachas rosas, que bueno, siempre tratamos de no cortar con esa tradición, ¿no? Con nuestras abuelas y bueno, es un pequeño regalo, un pequeño obsequio. Que bueno, por suerte ahora hay las bombachas rosas ancianas jornadas, no son las bombachas rosas de antes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos las que son bombachas rosas sin costuras, bueno, con unos diseños espectaculares que se pueden seguir usando todo el año y no es necesario usarlo solamente para ese año. Para los regalitos siempre tratamos de traer cosas distintas. En esta oportunidad tenemos una gran variedad de lo que son pantuflas, de hombre, de dama, bueno, obvio, ni hablar lo que es para las futuras mamás, una gran variedad de lo que son camisones, mañanitas, como siempre, el ajuar completo para ellas, todo lo que necesitan para llevar a la clínica, desde las truzas, las fajas, bueno, absolutamente todo. Ya saben que nos vienen, nosotros tenemos una lista donde les damos de lo que necesitan según la clínica o según si van a cesárea, parto natural, bueno, lo que necesiten más que nada. Buenos precios y la verdad que hay cosas distintas, ¿no? Cosas diferentes y de calidad que siempre es lo que tratamos de distinguirnos, porque bueno, económico hay mucho para comprar, pero que sea de calidad, que dure y que sea algo distinto cuando uno va a obsequiar algo, eso se lo puedo asegurar. Sí, bueno, en Mayas este año hemos traído una línea muy bonita, que es una línea peruana, que es lo último que se usa, digamos, lo que va a estar, digamos, en la playa que va a ser lo que son los corpiños con lentejuelas. El brillo se viene mucho, mucho para esta temporada, la vedette de esta temporada es el brillo en las playas, así que bueno, nosotros tenemos mucho, tenemos variedad, y para todas aquellas que no quieran dos piezas, también tenemos las tanquinis. Para las señoras o para las futuras mamás que no quieren mostrar la panza, tenemos lo que son las partes de arriba con la remerita, así que bueno, tenemos gran variedad. En esta época donde uno tiene muchas fiestas de egresados o reuniones de fin de año, de trabajo, bueno, además de las fiestas, nosotros tenemos muchos accesorios para poder ofrecerles para que estén cómodos, tanto como breteles de silicona, las truzas para las panzas, bombachas sin costura, bueno, montones de accesorios que se adaptan a la lencería como para uno poder estar bien. Inclusive vienen muchas mujeres con los vestidos o con las remeras y nosotros las ayudamos a ver qué pueden llevar para estar bien. Siempre eso, ahora que se usan las transparencias, las gazas o todo eso y que viene una linda época como para poder mostrarlo, bueno, tenemos la solución. Como ya saben, nosotros somos una lencería especializada en futura mamá, ya hace 10 años que estamos con esto, así que bueno, tenemos la única lencería especializada en Mar del Plata y bueno, tenemos todo lo que la mamá necesita para llevar en el bolso, tanto los corpiños como las bombachas, las truzas, los sostenes maternales, absolutamente todo. Lo que son las remeras maternales que son muy lindas y muy cómodas, que ahora es lo que más se usa, que desplaza un poco lo que es el corpiño maternal. Las remeras son muy, muy lindas, que vale la pena que la vengan a dar. Y en base a la experiencia que tienen ustedes y al permanente asesoramiento y el contacto con los equipos médicos, justamente aconsejarles a las futuras mamás qué es lo que tienen que llevar, ¿no? Y sí, siempre tratamos de que realmente lleven lo que van a necesitar, o sea, que no compren cosas que no van a necesitar. Y si llevan algo que después no lo usan, siempre y cuando tengan la etiqueta o la caja, con nosotros no hay problema de tiempo, vienen, lo cambian por otra cosa, en eso somos muy accesibles y no hay problema. Contame, ¿están trabajando promociones? Estamos ahora trabajando con una promoción, la segunda unidad pagando en efectivo te queda el 50%. Y si no, bueno, como siempre es con todas las tarjetas, estamos horario corrido, también nos pueden encontrar en Facebook, cualquier consulta, cualquier cosita que necesiten, la ensería Lupita y nosotros nos comunicamos con ustedes. Bueno, Paola, aprovechamos para desearte una muy feliz Navidad, un muy próspero año 2018 y seguramente vos también querés hacer extensivo este saludo a tu público. Sí, así es, bueno, antes que nada gracias a ustedes por siempre acompañarme y, bueno, a todos mis clientes, amigos, gracias por siempre estar con nosotros, apoyarnos en todas nuestras locuras, en todas nuestras cosas. Y, bueno, les deseo que la verdad que tengan un excelente 2018 y que, bueno, que se le cumplan todos los deseos. Presentó el segmento de Moda Íntima en Mamitas de Hoy. Lencería Lupita, la intimidad que la mujer necesita en cada etapa de su vida, con toda la moda íntima para la mamá y la futura mamá. Lencería Lupita, Castillo y Güemes. Atenti, ahora, The Baby Store te espera también en su nuevo local, en Zona Norte, Avenida Jara 147. The Baby Store, San Luis 2081, 12 de octubre, esquina Cerrito, y ahora Jara 147. Aquí y ahora, ropa team, con mucha onda, talles grandes con las últimas tendencias, ropa futura mamá, adaptada a tu pancita. Aquí y ahora, siempre pensando en vos. Alberti 1353, Castillo y Güemes. Estudio Contable Impositivo, contadores públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de Febrero, 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. En Dulce Regazo, nuevas promos para que aproveches. Toda la semana, 20% contado efectivo o 10% y 12 cuotas sin interés con tarjeta. Dulce Regazo, 10 años junto a vos. Juanme Justo 2613, a metros del HPC. No te duermas. En el sueño del pibe, nuevo plan canje de colchones. Además, hace valer tu dinero, con el 20% de descuento contado efectivo. Beneficios imperdibles en el sueño del pibe. Independencia 2552, San Juan Casi San Martín. Información sobre lactancia materna. Si ya sabés, todos los temas que te ayudan en la crianza de tu hijo, los encontrás en Mamitas de Hoy. Por eso, ahora, la doctora Fernanda del Monte nos habla sobre el éxito de la lactancia materna. Más detalles con la palabra de la especialista. Teniendo en cuenta, además, que en este hábitat natural y biológico del contacto estrecho de la mamá con el bebé, que se favorece el desarrollo de la lactancia materna, es lógico entender que si afectamos esta norma biológica, que el bebé debe permanecer en contacto estrecho con su mamá, se va a ver afectado este mecanismo fisiológico y natural que requiere del contacto estrecho, como es la lactancia materna. Entonces, separar a la mamá del bebé en las primeras etapas de la vida de un bebé humano va a afectar los patrones de desarrollo del vínculo y de la generación del apego que es en esas primeras semanas de vida y también va a estar afectando el éxito de la lactancia materna. Por eso tenemos que contar con herramientas para poder abordarlo, porque hay situaciones en las que son inevitables separar a la mamá del bebé. ¿Qué podemos hacer como sistema de salud para minimizar los efectos adversos que esto pudiera ocasionar? En primer lugar, abordar en el momento de nacimiento, cómo podemos prevenir la separación innecesaria del recién nacido de su mamá. Y para eso existe lo que se llama el contacto precoz. Todas las maternidades deberían, como norma, llevar a cabo, luego del nacimiento de un bebé normal y de una mamá que está bien desde el punto de vista de salud, si no hay una situación médica que lo impida, en el más del 95% de los nacimientos, ese bebé debe ser colocado en contacto estrecho con su mamá y permitirles que permanezcan en contacto piel con piel durante la primera media hora y mejor aún, durante la primera hora de vida del recién nacido. Para eso, muchas de las rutinas hospitalarias actualmente establecidas como norma se pueden postergar, porque no hay ningún inconveniente, desde el punto de vista de la evidencia científica, de postergar aquello que tiene que ver con medir el perímetro cefálico, hacer el peso de nacimiento del niño, colocar la vitamina K y muchas de esas medidas que se realizan, que forman parte de los cuidados neonatales, no dejarían de hacerse, sino que se postergarían y se realizan luego de este contacto precoz. Y acá sí, me voy a dedicar un tiempo a diferenciar el contacto inmediato del contacto precoz. Contacto inmediato es aquel contacto que ni bien nace, lo muestran y lo ponen a ese bebé en contacto con esa madre. Inmediatamente se lo llevan. Eso no es lo recomendable. Lo recomendable es el contacto precoz con el tiempo que está previsto científicamente para que esto ocurra. Y el tiempo es media hora a una hora, dando justamente la posibilidad biológica y natural de que ese niño se encuentre con esa mamá y se despierten todos los patrones de apego en ambos hasta que el niño se prende del pecho. Ese tiempo dura aproximadamente entre 30 minutos y 70 minutos. Ese es el tiempo de contacto precoz que debemos, como médicos, respetar. ¡Aquí está tu música! Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Everybody wanna steal my girl Don't believe me just watch Siempre tus éxitos Siempre Siempre La 97 Consultorio Odontológico Doctora Silvia Navarro Niños y adultos Ortopedia, Ortodoncia, Prótesis, Implantes Peatonal San Martín 2675 4T Facebook Consultorio Odontológico Silvia Navarro ¿Estás embarazada? Mamitas, futura mamá, está siempre con vos En Corrientes 1670 No dudes más Elegí bien Visita nuestro local en donde encontrarás lo mejor en precio y calidad ¿Anotaste? Mamitas, futura mamá Corrientes 1670 Entre duro y peatonal La doctora Patricia Urband explica cómo se ve afectada la sexualidad de la mujer durante el embarazo y la maternidad ¿Cuáles son las dudas frecuentes en el tercer trimestre de embarazo? En un útero sano y en una paciente sin patología esto no va a provocar y menos porque por una cuestión además de tiempos y de receptores no va a desencadenar o un aborto o un parto inmaduro o un parto pretérmino ¿Se puede decir entonces que en condiciones normales hay ventajas, digamos, en que la pareja continúe teniendo sexo durante el embarazo? En la medida en que ellos quieran, sí Creo que es muy importante respetar el deseo de la pareja y acompañarlos en todo momento en las dudas que tengan y aclararlos puntualmente Uno puede generalizar acá, dar pautas generales pero en realidad depende de cada pareja y del momento por el cual están transitando Hay parejas que realmente no quieren y entonces uno no los puede o tiene fantasmas o porque conocen a alguien que perdió o pierden el deseo y bueno, uno tiene que acompañarlos y respetar las decisiones de cada pareja ¿La embarazada tiene temor de tener sexo durante el embarazo? Algunas sí, otras no Lo que uno ve, yo trabajo en el hospital materno infantil y lo que uno, por ejemplo, les aconseja o les pregunta en realidad en el último mes del embarazo o cuando ya se están acercando a la fecha de parto si siguen manteniendo relaciones sexuales o no porque realmente favorece a la maduración del cuello y a la preparación del útero para el trabajo de parto y muchas dicen que no porque realmente se sienten muy pesadas muy incómodas, molestas, les duele y no tienen deseos entonces bueno, eso hay que respetarlos pero hay que aclararles siempre que no les provoca un daño por el contrario y eso permanentemente lo estamos diciendo en el hospital inclusive por ahí nos adelantamos antes de la consulta fundamentalmente, como decíamos recién, por ejemplo, una placenta previa es decir, en el primer trimestre una amenaza de aborto por ejemplo, si ya vemos que la paciente consulta y tiene el cuello con modificaciones ha estado con muchas contracciones tiene, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición que es una de las causas que provocan una amenaza de aborto o de parto inmaduro o prematuro entonces en ese caso aconsejamos no mantener relaciones sexuales en tanto se mantenga esa situación por ejemplo ¿en ese caso el sexo se prohíbe totalmente o la prohibición se circunscribe solamente al acto coital? fundamentalmente al acto coital es decir, uno trata de que mantengan el vínculo amoroso de otras maneras, lógicamente caricias o a través de otras prácticas patológicas, puede producir contracciones pero es como la mujer no embarazada que durante el orgasmo tiene contracciones uterinas y son totalmente fisiológicas entonces las contracciones son leves lo que pasa es que al estar el útero aumentó de tamaño al tener mayor sensibilidad las percibe cosa que habitualmente no todas las mujeres no estando embarazadas perciben las contracciones uterinas durante el orgasmo las posiciones hay que verlo primero a lo largo del embarazo y hay que ver qué es lo que no le molesta a la pareja por ejemplo las posiciones en las cuales a medida que avanza el embarazo la mujer por ahí está más cómoda estando encima ella encima y el hombre abajo o estando por ejemplo sentada o semisentada porque lógicamente la panza se aplasta y después ya al final del embarazo puede haber penetración vaginal pero de espaldas ella de espaldas al varón lógicamente digamos puede provocar más dolor y más molestias pero en realidad y al estar el útero aumentó de tamaño al estar más sensible no es cierto porque hay mayor vascularización entonces lógicamente las mucosas toda la ula está más ingurgitada más como hinchada por así decir entonces hay un aumento grande de sensibilidad y por ahí lo que en otras condiciones no provoca dolor en este caso sí por supuesto que actos digamos violentos se desaconsejan totalmente atente ahora The Baby Store te espera también en su nuevo local en Zona Norte Avenida Jara 147 The Baby Store San Luis 2081 12 de Octubre esquina Cerrito y ahora Jara 147 No te duermas en el sueño del pibe nuevo plan canje de colchones además hace valer tu dinero con el 20% de descuento contado efectivo beneficios imperdibles en el sueño del pibe Independencia 2552 San Juan Casi San Martín Mimpi ropa divertida para chicos para que ellos se vean bien cancheros Mimpi de 0 a 15 años todo lo que ellos necesitan para verse únicos Peatonal San Martín 2674 Casi San Luis Rivadavia 2349 local 45 ¿Sabías que ahora Espacio Bebé también te espera en Zona Güemes? Sí con un amplio local más y mejores productos nuevas líneas enamoramiento infantil y todo lo que necesitas para tu bebé Anota Avellaneda 1340 entre Güemes y Olavarría nuevo local de Espacio Bebé y como siempre en Jujuy y Bolívar Aquí y ahora ropa team con mucha onda talles grandes con las últimas tendencias ropa futura mamá adaptada a tu pancita Aquí y ahora siempre pensando en vos Alberti 1353 Casi Güemes ¿Ya conoces a tu bebé en 4D? Si estás entre las 24 y 30 semanas de tu embarazo Mamitas de Hoy y el servicio de obstetricia Puey Redón te regalan una ecografía 4D El sorteo se hace todos los meses Mándanos un mensaje directo en el Facebook o Twitter de Mamitas de Hoy Con tus datos Nombre completo TNI Semanas de Gestación y también email Tenés que estar entre 20 y 28 semanas de gestación Conocé a tu bebé en 4D con Mamitas de Hoy Y de esta forma llegamos al final de Mamitas de Hoy Antes de despedirme como siempre agradecer especialmente a Silvina Gastón de Aquí y Ahora que todas las semanas me viste con la última tendencia Recuerden chicas que aquí y ahora tienen ropa team ropa para embarazadas talles grandes y la última tendencia siempre combinada con los mejores accesorios aquí y ahora Alberti Casi Güemes También quiero agradecer a Leo de Max Estilista que esta semana me peinó y recuerden que para volver a ver los programas lo tienen que hacer ingresando en la página que es www.mamitasdehoy.com.ar para contactarnos a través de la producción info arroba mamitasdehoy.com.ar y recuerden también que estamos en contacto permanente en facebook.com barra mamitasdehoy ahora si nos despedimos hasta el próximo programa la producción de este programa es miembro de Caprica cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales de Facebook y y y y y Gracias por ver el video